Yo para venir de Villa Lista para acá, media hora estuve esperando. Un montón. Y eso que habían prometido que no iban a seguir con las frecuencias. Sí, 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 pero siguen con lo mismo. No lo están cumpliendo. No, sinceramente no. Una persona mayor como yo, te imaginas. Me canso. Y antes, más o menos, ¿cuánto esperaba un colectivo? Sí, 15 minutos. ¿Cuánto han llevado a esperar un colectivo? Todavía llega tarde la hora, así que fíjate. Yo llegué media hora tarde. ¿Cuánto esperaste el colectivo? Y estaba a las 8 y tomé 28. Las empresas habían dicho que iban a cuidar, digamos, sus tiempos, que iban a seguir con la regularidad, pero no lo cumplen. No. 40, 30, 20. ¿Ahora en verano o en invierno también? No, en verano. ¿Todos los días la misma espera, larga? Sí, todos los días, sí. Todos los días, la mañana, la tarde, la noche. ¿Has esperado mucho tiempo el colectivo? Eh, sí, más o menos, no mucho, este, qué sé yo, el 214 anda mejor, cada 15 minutos, más o menos. El 202 es el que tarda muchísimo, porque hay muchos lados que van, entonces el que tomo yo que va por el cementerio, tarda un poco más. De 40 a media hora, seguro. Ya nos acostumbramos a esperar el colectivo. Ay, sí, sí, tenés que salir por lo menos con una hora, 40 minutos de anticipación para llegar a horario.